Música Reciban un cordial saludo en este cuarto video sobre las teorías del aprendizaje en el cual continuamos explorando algunas de las principales teorías y sus principales exponentes. Música Objetivo Unidad 4 Describir las principales teorías conductuales y su contribución a los procesos de enseñanza y aprendizaje para su identificación en los escenarios educativos. Contenidos Unidad 4 La teoría de John B. Watson, la teoría de Iván Pavlov, la teoría de Frederick Skinner. John Watson fue un psicólogo estadounidense a quien se le atribuye la fundación de la Escuela Psicológica del Conductismo. Para Watson, el aprendizaje implica respuestas automáticas o reflejas y que se caracteriza por la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Es decir, es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo neutro que no provoca una respuesta llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. Watson tenía claro que las emociones también se aprendían mediante la asociación condicionada, por lo que las diferencias en el comportamiento entre humanos eran causa de las distintas experiencias que cada uno vivía. Para poner a prueba su hipótesis de que las emociones podían aprenderse por la asociación condicionada, Watson utilizó a un niño de 11 meses llamado Albert como un sujeto experimental. Albert fue llevado al laboratorio donde se le presentaba una rata blanca. Cuando el pequeño se acercaba para tocarla, Watson golpeaba una barba metálica con un martillo. Como consecuencia del fuerte golpe, el bebé se alteraba y del fruto del miedo se ponía a llorar. Watson repitió este proceso media docena de veces y con esto logró confirmar que las emociones también se aprendían mediante la asociación condicionada. Tras distintos ensayos, Albert se asustaba simplemente por el hecho de ver la rata blanca. Albert había aprendido cada vez que la rata aparecía, el martillo golpearía la tabla metálica, es decir, que anticipaba el fuerte golpe. Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso conocido por haber formulado el condicionamiento clásico. En su experimento más conocido, Pavlov formuló la ley del reflejo condicionado, utilizando un perro al cual al mostrarle su alimento, el perro comenzaba a salivar. Para condicionar el reflejo, Pavlov comenzó a tocar una campana justo antes de darle el alimento al perro. Después de muchas repeticiones, el perro no necesitaba ver el alimento para salivar, sino que con solo escuchar la campana asociaba el sonido con el alimento y como reflejo de esta asociación comenzaba a salivar sin el estímulo del alimento. Bruce Frederick Skinner fue un psicólogo, filósofo social, inventor, pionero en psicología experimental y defensor del conductismo. La caja Skinner es una especie de jaula para ratas que contaba con una palanca y un dispensador de comida. Cada vez que la rata, por casualidad o deliberadamente, activaba la palanca, caía a su lado un trozo de comida, lo cual era una manera de animar al roedor a repetir este acto. Además, la frecuencia con la que la rata movía la palanca quedaba registrada automáticamente, lo cual facilitaba hacer un análisis estadístico de los datos obtenidos. La caja Skinner fue sirviendo como un medio para introducir diversas variables, entre ellas descargas eléctricas, y ver cómo afectaban en la frecuencia con la que se producían ciertas conductas. Estos experimentos sirvieron para describir ciertos patrones de conducta basados en el condicionamiento operante y probar la posibilidad de predecir y controlar ciertas acciones de los animales. Las tres teorías anteriores son parte de las teorías conductistas, las cuales ayudan a comprender que ciertas conductas de las personas pueden ser modificadas y condicionadas, y desde el ámbito educativo, el conductismo ha sido utilizado para incentivar ciertas conductas deseables y también para suprimir las conductas no deseadas en las personas estudiantes. Les invitamos a continuar viendo el siguiente video sobre neurociencia, aprendizaje y habilidades en el siglo XXI. Mi nombre es Verónica Fernández y me despido deseándoles siempre lo mejor.